La ciudad de La Tomás Acuña, ubicada al norte del Cantón Milagro, está siendo intervenida en sus calles para reconformación asfáltica, pero a pesar de la obra que llega al último tramo de este gobierno local, se han despreocupado de un poste ubicado en la esquina del Ignacio Vaca y Enrique Bastidas. Según habitantes, este poste tiene ya varios meses así y temen que se caiga y ocasione accidentes en el sector. Ese poste ya, como le dicen, ya está la noticia, se le han dado cuantas veces que se está cayendo a la cuenta. Hasta el alcalde vino, le tomó fotos, hizo un poco de preguntas, dio un número de teléfono, pero justamente ayer ese cable lo templó demasiado, está por caerse. Entonces eso es lo que pedimos que lo cambien, eso es todo, nada más. Yo hablé con Paco Asamble, yo era hincha de él, yo le he ayudado, yo soy su oficiero retirado de la Comisión de Tránsito de Guaya. Y por eso estamos pidiendo, por el poste, ahora vea el poste, como que sea un peligro, lo único el poste. Que vienen los señores a eso arreglar, dañan el teléfono de uno y yo tuve que pagar para que vengan a arreglar. Senel conoce sobre lo que sucede con respecto al llamado de la ciudadanía, y a pesar de los llamados de atención, no pasa absolutamente nada. Tiene ya tiempo ese poste ahí quebrado y ya me llamaba ya a la empresa y a la vez vienen a seleccionar ese problema, pues. Ha de creer que hay algún muerto o algún accidente para entonces ellos venir a arreglar ese poste, pues no. Sí, la verdad que está, está inclinado para allá bastante, pero es por lo que está abajo ya descascaronándose, está pudriéndose por lo que los animalitos se orinan y se va deteriorando cada vez. Pero ya hemos hecho pedidos a la empresa eléctrica que es que hay que acercarse, pero no tenemos respuesta a la empresa eléctrica, para nada. Inclusive, en una esquina del mismo lugar, se encuentra un botadero que afea la zona, dando un mal aspecto y los olores se estorban a la hora de comer. Esperemos que este reportaje llegue a los escritorios de las entidades correspondientes y consigan las soluciones para estos problemas comunitarios. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados contigo.